Donde habías estado toda mi vida Escúchame quiero hablarte no me queda otra salida Que decirte que con una mirada me robas la ilusión Con un beso posees mi corazón Si no existieras te inventaría Y ahora que estás tú aquí conmigo No quisiera perderte ni vivir sin ti Tenerte cerca y decirte al oído Sabes cuánto te quiero que me siento vivir Y ahora que estás tú aquí conmigo No quisiera perderte ni vivir sin ti Tenerte cerca y decirte al oído Sabes cuánto te quiero que me siento vivir Porque estás aquí Porque estás aquí Oh no Ya no hay días grises Esto es un amor de diferentes matices Todos colores vivos que hacen que te hipnotices Volando en la imaginación tú y yo tan felices Un cuento de hadas de esos que no termino Cuando estoy a tu lado el tiempo se paraliza Siento que vivo en un mundo de sueños Volando en miles de corazones tan pequeños Y ahora que estás tú aquí conmigo No quisiera perderte ni vivir sin ti Tenerte cerca y decirte al oído Sabes cuánto te quiero que me siento vivir Y ahora que estás tú aquí conmigo No quisiera perderte ni vivir sin ti Tenerte cerca y decirte al oído Sabes cuánto te quiero que me siento vivir Porque estás aquí Porque estás aquí Oh no Te invito a recorrer el mundo y conocer la luna Ponerle nombre a las estrellas una por una Que sientas la fantasía viviendo en tu cuerpo Y entregar en este amor hasta el último aliento Quiero que juguemos a que nos enamoramos Que nos aventuremos en un viaje no planeado Que lleguemos al punto que hemos soñado Y despertando del sueño realmente nos amamos Y ahora que estás tú aquí conmigo No quisiera perderte ni vivir sin ti Tenerte cerca y decirte al oído Sabes cuánto te quiero que me siento vivir Y ahora que estás tú aquí conmigo No quisiera perderte ni vivir sin ti Tenerte cerca y decirte al oído Sabes cuánto te quiero que me siento vivir Porque estás aquí Porque estás aquí Oh no